Hola, buenas tardes, te habla la doctora Rodríguez del CESFAM de San Vicente, pertenezco al sector 3. Estoy en este momento encargada de llevarles esta información tan importante por el tema del COVID-19. Ya quiero explicarles lo siguiente. En cuanto a las PCR y a los falsos negativos, tienen que entender que un paciente con una PCR positiva tiene la capacidad de que, obviamente por tener contactos estrechos, puede infectar a otras personas. Sin embargo, la prueba que se realiza esta persona en los primeros 3 días de haberse estado en contacto con este paciente PCR positivo, puede dar un PCR negativo. Eso se le llama falso negativo. ¿Por qué? Porque esta persona más adelante, en los 7 días restantes, puede enfermarse, puede tener síntomas y puede, obviamente, posterior dar un resultado positivo ante la PCR del COVID-19. No por esto quiere decir que nosotros estemos haciendo una mala trazabilidad desde el punto de vista epidemiológico a nivel del CESFAM y lo que es APS. Tenemos que tener en consideración que estas pruebas pueden dar estos resultados, pero simple y llanamente porque la persona se realizó el examen en el momento cuando todavía el virus estaba con una muy baja carga o no lo suficientemente para detectarse en la prueba. Espero que esta información les sirva y los calme un poco a toda la población de lo que es la comuna de San Vicente, ya que nosotros, como ciudadanos, debemos de cuidarnos entre todos. Que estén bien. ¡Gracias!